En general hay un petitorio conjunto de estudiantes como de docentes de la sede de Reñaca como también de los trabajadores. Nosotros nos juntamos en Viña, los sindicatos desde Iquique a Punta Arenas, estuvimos todos los sindicatos, los dirigentes sindicales, donde estuvimos intentando hacer un proyecto, un programa de trabajo para lograr un co-gobierno universitario, cosa que en la educación privada chilena es única y a raíz de eso la Cámara de Diputados ayer presentó un proyecto que hace reforma a la ley de la educación para permitir que exista un interventor por parte del Ministerio. ¿Estoy haciendo una ley que permita...? Exactamente, exactamente, y eso ya se produjo, yo tengo el proyecto de ley, no sabemos qué destino va a tener porque esto ha sido presentado por varios diputados y depende ahora, no es cierto, del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo que en definitiva tiene que determinar si el proyecto de ley va o no va, si es que lo presentan o no lo presentan, así que vamos a quedar a la espera de eso. En todo caso, nuestra impresión es que debido a lo que pasó ayer, hay un divorcio, digamos, de un matrimonio mal avenido en la Junta Delectiva y hoy día nosotros se están peleando por lo que queda, y es por eso de que ayer se produjeron dos comunicados importantes, uno que establecía la renuncia de dos miembros de la Junta Delectiva y a la hora después un comunicado donde nadie renuncia, ¿ya? Y eso, no sé, toda esa contradicción a nosotros nos parece gravísima.